como mierda esto ahhh ahhh soy yo eh no se ve ni mierda ve la puta madre que te pario ehh mamen se va ahhh baja abajo baja abajo ahhh cuidado cuñado ehhh pero que mierda eso ahhh espera pa espera un poco tan raro no puede ser esto ahhh hijo de puta ahhh ahhh espera a mi para tener un gato ahhh 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 ¿que paso que paso ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Aaah! 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 ¡No, la puta madre! 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 ¡Vamos! ¡No, la puta madre! ¡No, la puta madre! ¡No, la puta madre!